Estamos con ustedes de nuevo queridos amigos, muy felices porque aquí en Eiken está haciendo un día un poco soleado, aunque la temperatura verdaderamente vamos a esculcar, está a 59 grados Fahrenheit. Bien, este día no vamos a hablarles mucho de cosas que en verdad atormentan el cerebro, pero que aún así sirven. No, en esta nueva línea hemos tomado la idea de llevarles a ustedes algunos dichos sentencias, pensamientos de Facundo Valdés, que él llamara pensamientos facundianos. Pensamientos que ha inventado el hombre para lidiar con ciertos asuntos, a veces en forma cómica, a veces en forma seria. Pero los dichos, las sentencias y los adagios siempre llenan su cometido, porque sin ellos no tendría sabor la vivencia del hombre. Bien, nos hemos extendido un poco y vamos a leer el artículo Melcochas que escribiera Facundo en el año 2011, que dice así. Hay dos cosas que al hombre le dan seguridad, el dinero y la paz de la conciencia. Una es pasajera y la otra es eterna. La muerte en el cuerpo del ser pensante no es la ausencia de la vida, no, sino la ausencia de la conciencia de la vida. Esa es la verdad. No asciende o desciende el hombre a nuevos planos por obra de la carne, sino por la del espíritu. Bueno, a veces sonamos un poco religiosos, pero es que el hombre no puede desligarse de eso que se llama religión, que es religar la materia hacia algo más elevado. Muy bien. El faro es el ángel de la guarda de los barcos. La diferencia entre un hombre necio y un planeta estriba en que el planeta está dentro de un vacío, y el necio tiene un vacío en la mente. Muy bien. La idea sin uso es como un gasador sin mango. O sin cabo. El hombre que no puede ver con su ser astral, está más ciego que el ojo de un hacha. Los hijos hechos en casa salen más baratos que los hechos en París. Tómenlo en cuenta. Hay que consumir lo nacional. Muy bien. Más vale al hombre... Más vale el hombre con un asadón en la mano que un soldado con una AK-47 o con un rifle. ¡Más vale! Ir en contra de nuestros principios... Bueno, ir en contra de nuestros principios, dicen... en el juego de la vida es como meter un gol en nuestra propia portería que se les quede si vueles a rayos mete a vivir a una tormenta un hombre optimista es el que cree que le dan la espalda para que ponga allí su carga listo, listo a cada amor que se nos muere debemos ponerle una cruz de olvido bueno, esto ya suena a cancioncito pero está bonito una aladía le dijo a una pulga yo vivo de agüevo parece pornográfico pero vivir de agüevo quiere decir vivir bien chido cómodamente muy bien no vaya a ser que nos caiga la censura y nos deje en la basura bueno lo más triste para un piojo fugitivo es buscar escondite la cabeza de un calvo bien son bastantes los dichos que puso esta vez don Facundo pero nosotros bueno que no dormimos anoche mucho porque nos estuvimos en un agasajo que nos dieron el club de leones el club de leones se distingue porque todos rugen las patas los senos etcétera etcétera otro chiste malo pero ahí se va donde hay perros blancos hay hambre donde hay gordos también eh 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 el que busca el agua bendita solo en la iglesia se olvida de que el señor bendijo absolutamente toda su creación el alcohol es un caníbal adicto a devorar hígados humanos que es el rocío son las gotitas de agua que los ángeles derraban en su vallo matinal precioso precioso hay gente que llora de dolor cuando les machucan los callos otras gritan de placer al pisártelos parece que nos estamos poniendo un poco chuscos pero es es que esa musiquita que está al fondo nos nos eleva nos da fuerza bueno dice privacidad es no tener extraños en tu patio pero eso no te evita que te la disturbien desde afuera echándote un poco de basura ¿no? las gentes suelen decir que adornan que adoran a su mascota pero si les preguntan a las mascotas dirán amamos mucho a nuestros esclavos todo depende del lado en que se miren las cosas ¿cierto? los caminos del mal y del bien son paralelos en la vida del hombre hasta que se separan abruptamente al final Buda dijo contemplación Cristo dijo servicio las dos ideas son buenas si trabajan en coordinación contemplar la pena y remediarla y remediarla con el servicio es allí la clave arar la tierra sin echarle semilla es una tontería aunque salió en verso pero echar mal a semilla en la tierra es un crimen eso si es cierto bueno ya Facundo nos tiene acostumbrados a todas estas cosas y nosotros aquí pues como tenemos un salario fijo no nos preocupamos venimos unas horas a la emisora Radio Tigre y luego nos vamos tranquilamente a hacer alguna obra que verdaderamente merezca hacerse somos estudiantes también de las religiones de todo lo que es inherente al hombre y les invitamos desde aquí a leer el libro que se está escribiendo esporádicamente en las ánforas las ánforas Blogspot donde cada bueno cada semana cada tres días escribiremos un artículo con respecto a algunas religiones y también poniendo nuestros puntos de vista que cualquiera puede rebatirnos así es que les deseamos este día martes de noviembre 24 felices tardes felices noches y que la vida le sea leve a todos muchas gracias vamos a apagar el monitor y nos vamos a ir a echar una tacita de café gracias